Las jornadas que se han celebrado aquí en la ciudad de Toledo, organizadas por el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, son una nueva oportunidad que se brinda a la ciudadanía, a la sociedad, para darle valor a todo ese patrimonio que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos. Y no solamente ese patrimonio que ya está interiorizado por parte de, evidentemente, la sociedad, que hay que darle un valor, como puede ser una ciudad como Toledo, sino ese otro patrimonio que se empezó a construir a finales del XIX o con el gran desarrollo económico del siglo XX a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hay un patrimonio del siglo XX, un patrimonio del movimiento moderno, que hay que poner también en valor, que a día de hoy todavía la sociedad no acaba de entender su valor estético, que lo tiene, sino también su valor funcional y cómo ese patrimonio del movimiento moderno refleja un momento de la historia, un momento de un contexto histórico, sobre todo en el mundo occidental, de rápido crecimiento demográfico, de unas necesidades distintas que venían también de la mano de la arquitectura industrial, por ejemplo, donde había una necesidad de fabricar escuelas, fabricar fábricas, es decir, había una rapidez, de ahí que también se utilizaron materiales que en muchos casos la gente aún no acaba de entender cómo es el propio hormigón. Para muchas personas esa corriente dentro del movimiento moderno llamada brutalismo es aún difícil de entender y aún hay grandes debates de si hay que conservarlas o hay que demolerlas. Por lo tanto, creo que esta oportunidad de hablar aquí también del patrimonio que construyó el ser humano durante el siglo XX es importante y abre esa ventana para que la sociedad pueda acercarse y pueda entender que también tiene un valor, no solamente porque estaba reflejando un momento económico, un momento social concreto, sino porque también reflejaba unos materiales que venían de la mano de esa modernidad y que tienen una forma de habitar el territorio distinta de otros materiales de construcción. Por lo tanto, revitalizar, reusar esas estructuras, por ejemplo, de hormigón del movimiento moderno es una tarea mucho más compleja que una rehabilitación a lo mejor realizada con otro tipo de materiales como puede ser, por ejemplo, la piedra, el ladrillo o la madera que ya se han entendido durante los siglos. Tenemos un reto muy importante los arquitectos que habrá que darle respuesta. De eso fue la conferencia sobre la que hablé esta tarde aquí en la ciudad de Toledo. Muchas gracias. La valoración es que qué mejor territorio, para hablar de patrimonio construido a lo largo de los ciclos, como el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, con ciudades como Cuenca, con ciudades como Toledo, es decir, con ciudades como Sigüenza. Es decir, estamos en una parte del territorio donde se concentra gran parte de la historia también de la humanidad, donde se concentraron aquí culturas que convivieron. Por lo tanto, hay un legado de un valor tremendo y hablar de eso, insistir en ese patrimonio, insistir que tienen que saber convivir esos distintos tiempos históricos es importante y creo que ese es el gran valor que tiene este tipo de jornadas y que evidentemente espero que tengan continuación y que se haga desde un lugar como este. Creo que es un lujo no solo para los arquitectos, para los profesionales del sector, sino también para los ciudadanos en general.